Se me pone positiva Cae la noche y se busca su amiga, alguien se va a pulsear Se pone pantyrolo, taco Versace, el dinero va a gastarse Ya no está pa' encerrarse, un fili va a enrolarse Hoy sale pa' pecar y pecar porque es mi baby, mi demonia Esta noche tú y yo en la cama vamos a hacer historia Aún recuerdo las cosas de ella que aguardé en mi memoria Te saco los victorias, pero no eres mi novia Pa' aprender soy el que ella prefiere Baby yo soy tu bandido Me tiran si de una le viro A los bobos yo le digo Que él contigo me la vivo A mí apagas el cel, ya te voy a ver Tú me matas, yo te mato hasta el amanecer Nadie va a saber que me como tu piel Yo soy un bellaco pero tú también Si me buscas la busco, sabes que no hay truco Conmigo se llena de placer Como la seduzco mientras lo introduzco Tro como yo no te lo va a hacer Con su amiga ella pregunta y dice que hoy donde va a ser Yo le digo baby cállate que esta noche no va a perder Es mi baby demonia Esta noche tu y yo en la cama vamos a hacer historia Aún recuerdo las cosas de ella que aguardé en mi memoria Te saco los victorias, pero no eres mi novia Pa' aprender soy el que ella prefiere Ma' yo sé que tú me me prefieres Pero no me hablas de eso Si quieres nos damos un beso Hoy gastamos un par de pesos Hoy ponte por tu eres de yaca Soy el menorcito y cuando quieres la saca Hoy termina con resaca En la disco y en la que a todas las opacas Solo dame una llamada Y nos encontramos en la vista ya sin nada Yo sé que a ti te gusta mi olor, por favor Igual que más me gusta tu perfume Christian Dior Purchase your tracks today Y esta la hice para todas mis bebecitas que le gusta salir a aspargar Para tomar a beber Dime mis homies, tienes que decirle que volvimos Y llegamos pa' quedarme Ok Esto es reggaeton No hay más no Dime mis homies, tienes que decirle que volvimos Y llegamos pa' quedarme 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 Gracias.